En Andalucía tenemos el mejor sistema de becas de toda España. En Andalucía las tasas de la universidad son las más bajas de toda España. En Andalucía tenemos planes de empleo para menores de 29 y para mayores de 30. Y vosotros sabéis que podría seguir y seguir. En definitiva, en Andalucía tenemos políticas que garantizan esta igualdad de oportunidades. Y esto es lo que tenemos que poner en valor aquí y fuera de Andalucía. El Partido Socialista y los socialistas tenemos que seguir mirando hacia adelante. Tenemos que volver a ser el partido de la esperanza. Y esto, compañeros y compañeras, estoy segura de que si lo hacemos entre todos y entre todas, podremos volver a serlo más pronto que tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!